El Sportingismo sufre con gusto en Almería Bajo un agradable sol, ni rastro de la lluvia que empapaba el norte la semana pasada, el Sportingismo disfrutó de lo lindo en Almería al final de 90 agónicos minutos. Fueron más de medio millar los aficionados que se retorcieron en su butaca antes y durante, y que se dieron cita en las gradas de los Juegos Mediterráneos, estadio sorprendido por el animoso respaldo rival. En las taquillas, antes de que el partido rompiera a sudar, hubo mosqueo entre algunos seguidores rojiblancos. La peña de la estrella de El Arbeyal, por ejemplo, manifestó su malestar por lo que se encontraron en las taquillas. Faltó en esta ocasión Arturo Sánchez, sus relaciones públicas, pero cubrieron el vacío con un desembarco notable en la grada, donde se situaron Javi, Úrsula y Nora, de la Camocha. Una de las grandes atracciones en la previa fue Andrés Linares, el niño de Cartagena que sólo tiene ojos para el Sporting. Posó con varias peñas. También tiene mérito lo de Tomás Marín, natural de Alicante y sin ningún contacto con Gijón, ni Asturias, más allá de la pasión que incubó por el Sporting en sus años dorados. Mientras Javier Fernández, Javier Martínez y Ramón de Santiago se acomodaban en el palco, sonaba en el ambiente la canción Girasoles, de Rosalén, en un cariñoso recuerdo a la memoria del pequeño Gabriel Cruz, al que el Sporting hizo también su homenaje en la previa con un emotivo vídeo en el que dibujaba un pescaíto. Los futbolistas del Almería salieron al campo con camisetas de apoyo a su compañero Fran Rodríguez, lesionado, mientras los rojiblancos lo hicieron con el clásico recordatorio Aquini, coreado en el minuto nueve del partido. El grito de guerra antes de la batalla, a la que sólo faltan nueve jornadas para su conclusión. El grito de guerra antes de la batalla, a la que sólo faltan nueve jornadas para su conclusión.